Aguarela Río Un clásico, súper clásico Un canillapuy, una balsa, una guaina, una flora en el río Un paisaje de cielos reflejan las aguas del gran Paraná Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla Qué aromada de sauces nos invita a soñar Aguarela de río, qué pintas de luces mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus fúlgidos matices Con su brisa perfumada en mágico arrebón De un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amada por el río Meciendo, no, consúa y ven que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me musita el oído Mientras beso sus manos completan mis dichas aromas de azar Acuarela de río, qué pintas de luces mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con su sol, con su brisa perfumada en mágico arrebón De un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amada por el río Meciendo, no, consúa y ven que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me musita el oído Mientras beso sus manos completan mis dichas aromas de azar Mientras beso sus manos completan mis dichas aromas de azar Mientras beso sus manos seleccioneros Mientras beso sus manos completan mis dichas aromas de azar Aplausos